¡Ok! ¡Hola, usuarios del video! ¡Presivo! ¡Te envíen con la guía de Mario Ramech! ¡Oh, la médica acá! ¡Oh, epilepsia! ¡Oh, bueno! ¡Igual! ¡Alquien brilla! ¡Splash plush! Y de nuevo la estrellita ¡Ya la risa que le ha pasado! ¡Lo falta ya una estrella! ¡Una sola estrella, usuarios! ¡Solo una! ¡Ya se encontraron seis piezas de estrellas! ¿Dónde puede estar la última estrella? ¿Dónde era que iba a ir? ¡Ah, acá! Sí, acá, creo. Sí, no, no, acá no era. Pongo pausa porque quiero mostrarles algo bastante interesante. ¡Pauzo! Ok, ¿se acuerdan de esta parte? Bueno, alguien me dijo... ¡Mierda, me equivocé! ¡Mierda, me equivocé! ¡Mierda, me equivocé! ¡Mierda, me equivocé! Lo siento, esto es para miembros. Bueno, aquí encuentran el casino y para encontrar el casino tienen que hacer una serie de cositas. Conseguir el carnet donde... Eh... Bother. Creo que lo vamos a hacer, ya. Lo vamos a hacer, pongo uso. Y aquí está el secreto. Jejeje, en verdad lo siento por lo que pasó. Toma, lo compensaré. Nos estamos divirtiendo, eh. Eso fue de práctica, esta vez en serio. ¿Lo harás? ¡Claro! Ahí viene en qué mano está la bola manida, si puedo observar. ¿En qué mano está? Toca la mano con la que pienses. Bueno, voy a hacer una trampa para que avalentara todo esto. Pero yo creo que esta es la izquierda. Toma, premio al ganador. Muchos sistemas, tiralo. Es raro. Bueno, ya. Vamos a tirar el mundo. Bueno, y si siguen jugando uno a otro, le daré la carta. Voy a jugar un par de veces, pongo pausa. A ver, esperen. ¡No, mierda! Me equivoqué. ¡Ah, pausa! Ok, creo que he jugado como 5 o 6 veces, así que creo que me iría a darle ahora. Eso, perfecto. Tengo carta brillante. Voy a botar un moco podrido. Ah, ya. Ahora pausa y vamos a ver qué onda el casino. Adiós. Ok, ahora estamos de nuevo acá. Soy un puto miembro, así que no me mueven. Perfecto. Voy acá. A ver. Venir al gran casino. ¿Jugarás al tragamonedas? No. Como sea. Hola Mario. Este es mi casino. Disfrútalo mucho. Venir al Blackjack. ¿Jugar conmigo, señor? No sé jugar Blackjack. Pero... Hay que ver como de curiosidad que esto funciona. Así que eso es un truco, un secreto del Mario. Y ahora... Iremos a la parte donde obviamente está la última estrella. Pero pondré pause porque quiero ir al baño. Así que pausa. Me siento como nuevo. Pero... Antes, sí. Vamos a comprar cosas que están un poquito jodios. Comprar cosas como... No... O que mierda de ítems. Creo que yo recógeme... Ya ahí. No, no quiero nada. Ya. Pene, 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 pene. Te dirán, ¿Dónde? De esta nos vamos, vamos al castillo de Bowser, a la vista coli, que como no, no alcanzamos, shen, ¿Ah? ¿Y no era ahí? Creo que olvide dónde ir, pongo pausa, estamos en el reino nube, porque, voy a, no, 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 a comprar cosas que acá hay, mejores cosas que allá, La piedra la voy a vender porque no, ya no puedo pelear con Pulex, esta llena de monedas, voy a vender los angos puleados, y necesito los jarabes, el juego de águile no necesito tanto, y Bracer, si, Bracer, si, ahora, comprar, hija de manzana, hija de manzana, hija de manzana, hija de manzana, listo, ya, creo que, si, creo que tenía que hablar con el papá de Malo, Sí, y si me dices por qué confundo con Malo, con Geno, porque soy un idiota No puedo hablar, qué mierda, no sé para dónde ir, no puedo pasar, papi, no puedo hablar con papá Geno, papá Geno, caché, lo dije de nuevo, papá Malo, la autobús se repara, No sé qué mierda pasó, tengo que hablar con el papá de Malo, que lo confundo con Geno, así que no me hinchen, no me hinchen las hueas, Oh, al fin, ya, si, en esto tenía que hablar, Mapa, has encontrado a la estrella? Sí, los angos reyes nos la quitaron, pero la hemos recuperado, es maravilloso, y el camino a algo puede ser reparado, ¿no? No lo creo, le falta una pieza de superdad, rey mío, vos, la estrella, alto, el único lugar que queda es el castillo, Debo usar, sí, pero no hay forma de entrar, créeme, lo intentamos Sí, sí, hasta Mario no podría saltarlo, muy bien, lo dejaré usar Es verdad, usen al autobús real, es como el autobús mágico, ¡Wiii! Sí, Malo, es hora de que tomes el autobús, LOL Ay, agüita, ah, voy a entrar aquí, tú tienes que ayudar a Mario y los otros con la estrella Apuestalo, y me dio un correo, ven Mario, vámonos Ven, vamos a tomar el autobús mágico, el autobús mágico, el autobús mágico, que es todo lindo y gay Vamos a tomar el autobús, LOL Vamos a tomar el autobús, LOL Vamos a operar de vuelta ¡Príncipe Malo! Queremos ir al castillo de force, ¿nos podría llevar? Ya lo dijo el reino mínimo, llegaré enseguida Wow, pero que rapidez, la nube es rápida, es increíble, va demasiado veloz, LOL Va a ajustar el micrófono Ven, se escucha, es porque muevo el micrófono ¿Y cómo anda el motor? Oh, ronera como un gato, como una nube Por supuesto, no puedo esperar, pero ven, si me entra Suba Y vamos, y así es como Vamos a la última parte De esta guía Al último lugar que iríamos Al castillo de Bowser Contra la espada culiana que cayó del cielo y nadie entiende por qué Ahí, mira en el cielo Y te vas feliz así porque Mario va Vamos a la última batalla Ah, el olor de la lava fundida Qué lindo volver Smithy pagará por robar mi espléndido castillo Bueno, vamos a pelear con todo Bueno, tortuga O bueno, esto es nuevo El humor de Bowser afectó al monstruo El monstruo se confundió LOL Claro, no ataquemos al monstruo A la tortuga A la tortuga A la tortuga ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es como un lale? Bueno Bien Eso me gustó que no traiciono, pero traiciono igual bueno, traiciono de experiencia no tan harto, asi que vamos a matar todo esto, pauso ok, retornamos muerto al concho de madre es un poco nervioso que alergia uno faltó este, pauso y seguimos cosas verdes con hepatitis no, tipo idea, no se retornamos, a ver que mas nos sigue corte tomare, corte tomare bien tortugas verdes pauso y seguimos damos la boca del bowser y pausa ok una vez matado todo eso pasamos hacia delante un save y creo coco hay mario, te voy a dejar que te voy a salvar en muchos libros delante mejor que salgas a dos bueno, este ologan que tiene muchos ítems tiene un olor a aire, fuego, agua como a fuego, si un hongo y la presentación vamos a dejar pareciendo